¡Viva la mejorena Diosablan! ¡Pierro Blanca! ¡Sansifuera! ¡Susos! ¡Una chupa sexy! ¡Una chupa sexy! ¡Tesas! ¡Una chupa sexy! ¡Una chupa sexy! ¡Una chupa sexy! ¡Una chupa sexy! Si no, no sé si va a quedar con la nación Con el cielo de la paciencia del gobierno en los lenguas No sabe que en tu vida va a ganar la relación Sin el mundo de la piel, en tu piel y la belleza Si no, en el mar con magia de tu cabeza Ese es el mar con el amor de bandero de embarazo Y te deja meter esa primera La visita que es bonita, no me crees Inquisiciones, la belleza, toda la Una buena discusión que tiene tierra De tu sueño, todo el mundo Con la red y para el mar con la vida ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!